Hay gente que necesita nuestra ayuda. ¡Vamos! Gracias. Otra vez. Hola, cariño. ¡Mi colegilla! Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Espero que cogieras lo que había en el almacén. Ya no me hace falta. Ya tengo a mi colegilla aquí con sus amigos. Estoy muy contenta. Gracias otra vez. La reverenda Eva se ha fortificado bien. Es más lista que el hambre. Y amable. ¿Puedo hacer algo por ti? Rebeca, no me habla. Solo me dirige la palabra si no tiene más remedio. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no les importa el sufrimiento ajeno. Solo quieren salvarse a sí mismos. Ese nunca será el modo de hacer que las cosas mejoren. Connie conocía al padre de Kildir. Era un buen hombre. Amable. Llevar la campana a su casa podría funcionar. Vamos a hacer que toda la isla escuche esa campana. Y cuando tome el sanguinario y responda a su llamado, se encontrará con una sorpresa que no podrá ignorar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Órale! Vamos a la casa de Tom en sanguinario. Sonamos la campana y vemos si responde. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que por aquí hay un nido. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Gracias, otra vez. Gracias, otra vez.